México es mucho más que mariachis, tequila y tacos. Con más de un millón de kilómetros cuadrados, México tiene una enorme diversidad cultural, de lenguas y de paisajes. Existen lugares hermosos y poco conocidos en México, que por su belleza natural se vuelven fascinantes y deberías de estar visitándolos. Además de su belleza, la tranquilidad que transmiten los hace ser únicos. Así es que si están listos, acompáñenme a conocer 10 de los lugares más increíbles para visitar en México. Las cascadas petrificadas de hierbelagua son el espacio más especial del estado de Oaxaca y sin duda uno de los mayores atractivos naturales ecoturísticos de todo México. El conjunto lo forman dos cascadas que desde hace millones de años se han ido petrificando a causa de la solución mineral de carbonato de calcio del agua. El lento descenso del agua de las manantiales, frenado en las pozas que discurre siempre con la misma intensidad, ha ido creando estas formaciones geológicas en el barranco que tiene una caída de 30 y 12 metros de altura aproximadamente. En temporada de lluvia, el paisaje que rodea y herve el agua es de un verde intenso, mientras que el sol seca la flora otorgando un paisaje árido cuando no llueve. Solo otro lugar en el mundo tiene las mismas características, se llama Pamukkale y está en Turquía y lo podrás encontrar en nuestro vídeo anterior, 10 lugares extraños e increíbles del mundo. A tres horas y media de la capital del estado de San Luis Potosí, se ubica el pueblo mágico de Real del 14, un destino que destaca por su herencia minera y espectaculares panorámicas. Para llegar a este poblado tendrás que cruzar a través del túnel de Hogarrio, la primera atracción que podrás disfrutar. Esta perforación de tierra tiene una extensión de 2.300 metros de largo y puede cruzarse tanto a pie como en automóvil, aunque este último tendrás que esperar tu turno, ya que el tránsito es intermitente. Si decides caminar, imagina cómo habrá sido para los mineros recorrer sus pasos bajo tierra entre frío y humedad. Una gran sorpresa te espera ver la luz al final del túnel, pues la belleza de Real del 14 te atrapará de inmediato. No te pierdas una visita a la Plaza Hidalgo y el maravilloso jardín que te dejará con una sensación de tranquilidad y misticismo. Pero hablando de misticismo, ¿es Real del 14 un pueblo fantasma? Pues de acuerdo con los lugareños, sí. Y no lo dicen en vano, Real del 14 tiene un significativo número de construcciones que han quedado en el abandono. Desde hace algunos años se ha ido recuperando dichos espacios para ubicar restaurantes o bares al aire libre. Inverso en la Huasteca Potosina, cerca del pueblo mágico de Aquismón, el sótano de las golondrinas es el abismo natural más espectacular de México. Se trata de una enorme oquedad vertical de origen cárstico formada por la erosión del agua durante millones de años. En cuanto a la fauna del lugar, debes saber que es un refugio natural para varias especies de aves, así como de loros, cotorras de cueva, murciélagos y en especial de vencejos, que comúnmente son confundidos con las golondrinas. Y de ahí viene el nombre de la oquedad. No cualquiera puede acceder a lo más profundo de este abismo, que pareciera no tener fin. La abertura es de 60 metros de diámetro, de ahí se descienden hasta 512 metros de profundidad, de los cuales 376 metros son de caída vertical. Si bien el trayecto es solo para expertos, pero vale la pena llegar al enorme fondo de casi 300 metros. Por otra parte, uno de los mayores atractivos de este rincón natural de San Luis Potosí es el espectáculo que crean las miles de aves en su salida en espiral, rompiendo el sonido por completo. Esto ocurre al amanecer y poco antes de que caiga la noche. De acuerdo con numerosos espeleólogos, el sótano de las golondrinas que fue descubierto en 1967 es uno de los abismos subterráneos más hermosos del mundo y el sexto más profundo. Debido a la biodiversidad que resguarda y a sus cualidades geológicas, es parte de un área natural protegida. En Bahía de Banderas, dentro del estado de Nayarit, está el Parque Nacional Islas Marietas, donde hallarás una de las playas más hermosas del mundo. Se llama Playa Escondida y también la puedes encontrar aquí, en nuestro video anterior de las top 10 playas en México. La playa surgió por la erosión del mar sobre el terreno volcánico, algo que se nota en su forma circular. Un paraíso para los amantes del ecoturismo, ya que todo aquí es agreste y en permanente contacto con la naturaleza más virgen, descubriendo peces multicolores, rayas, delfines, tortugas y la más variada vida marina. En verano es común avistar ballenas no tan distantes a la orilla. Para acceder a Playa Escondida, también conocida como Playa del Amor, hay que nadar equipados con salvavidas y patas de rana, los aproximadamente 14 metros de distancia que separan la embarcación de la boca de la entrada al paraíso. Pero eso sí, se debe ingresar justo en el momento en que la marea baja, de lo contrario se corre el riesgo de chocar la cabeza contra las afiladas puntas de las rocas. Los guías especializados indican cuándo y acompañan y asisten a los visitantes permanentemente. Tras el muro, la playa dentro del cráter natural a cielo abierto es el tesoro del Parque Nacional Islas Marietas. Ubicadas en el bellísimo estado de Hidalgo, Tolantongo te sorprende desde la bienvenida, ya que si entraste ubicada en una barranca al pie de una increíble cascada, podrás vivir una experiencia espectacular nadando dentro de la gruta donde brota el agua mineral que alimenta las pozas escalonadas. Se trata de grutas con túneles que emanan vapor de entre las rocas, bellas cascadas y un río donde corren aguas de hasta 38 grados centígrados, además de una vista impresionante en este oasis enclavado entre montañas. Además el lugar cuenta con la tirolesa más grande de Hidalgo, con cerca de 2 mil kilómetros de distancia, perfecto para los amantes de lo extremo. Continuamos en el bellísimo estado de Hidalgo. Seguimos con uno de los espacios naturales más bellos de México. Hablamos de los prismas basálticos en Santa María de Regla. En 2007 se confeccionó un listado de las 13 maravillas naturales más representativas y las inmensas columnas del estado de Hidalgo forman parte de este selecto grupo. El fenómeno de los prismas basálticos no es común y hasta ahora se ha constatado su existencia en Hawái, Irlanda del Norte, Islandia, en la isla italiana de Sicilia, entre otros lugares con pasado geológico volcánico. Hace aproximadamente 2,5 millones de años se formaron los prismas a causa del enfriamiento de lava tras una erupción volcánica. Lo que diferencia a los prismas basálticos del estado de Hidalgo es su enclave en una pequeña garganta, donde el agua que proviene de la presa de San Antonio Regla salta por encima de las formaciones formando preciosas cascadas en la barranca de Alcholoya. Además, los prismas se forman tanto como columnas verticales como horizontales. Ya conocidos por las poblaciones locales, los prismas basálticos se hicieron conocidas cuando en 1803 Alexander Van Humboldt, el varón alemán que recorría México, conoció las formaciones y las plasmó con un grabado que permitió darlos a conocer en los círculos intelectuales de Europa. Si buscas el paraíso en forma de cascadas, pues sí existe y se encuentra en Chiapas. Sin duda las cascadas de agua azul son uno de los paisajes más hermosos de la República Mexicana. Se trata de un conjunto de caídas de agua escalonadas una tras otra, ubicadas en la selva Chapaneca. Lo más característico es su fascinante color azul turquesa y de ahí su nombre. Lo mejor de esta área natural protegida es que además de ver paisajes hermosos, también puedes nadar en sus aguas cristalinas. Definitivamente Agua Azul es un lugar de incomparable belleza. Literal, para donde sea que mires, todo es increíble. Además, desde 1980 fue declarado reserva de la biosfera, pues es refugio natural de una gran cantidad de especies de la región, como el mono aullador, el jaguar, la guacamaya, el tucán, entre otros. El vibrante color turquesa que se distingue a estas cascadas se debe a los elementos que componen las rocas, principalmente carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, los cuales hacen que al penetrar los rayos de luz, se filten todos los colores, excepto el azul. Ten en cuenta que las cascadas no se encuentran en un solo lugar, hay muchísimas y están distribuidos a lo largo de toda la zona, que es bastante grande. Así que si vas a visitar, no te quedes en los primeros miradores donde normalmente hay mucha gente. Sigue explorando, pues hay mucho por ver. En el estado de Yucatán, cerca de la ciudad de Valladolid, se encuentra el cenote Samulá, una hermosa caverna subterránea que te sorprenderá por su belleza natural y lo amplio de su lugar. Al acceder al cenote tendrás que bajar por unas escaleras hechas de piedra, así que te deberás tener cuidado. Al ingresar, encontrarás un primer nivel que te permite ver desde lo más alto la belleza espectacular del lugar. Su inmensidad te rodeará y no podrás dejar de admirarla. Continuarás al segundo nivel por unas escaleras de madera que te permitan observarlas desde otro ángulo y por último bajarás a descubrir una pequeña plataforma en donde desde ahí podrás nadar, snorkear o si lo deseas echarte unos clavados en su parte más profunda. Sus aguas cristalinas de color azul turquesa son iluminadas por un orificio en la parte superior de la caverna, donde podrás admirar cómo cuelgan las raíces de un árbol que ha sido cortado en la superficie, pero que aún sigue vivo gracias a que el agua lo sigue alimentando. Admirarás a los peces que en él viven y ver con claridad dónde se encuentran sus partes bajas y profundas. Sin ningún riesgo aquí podrás refrescarte y disfrutar de este cenote subterráneo. Su belleza natural y su vista panorámica son imágenes que no podrás borrar de tu mente. Entre los escenarios fascinantes que encontraremos en México, existe uno realmente sorprendente, uno que conjuga las bellezas de la selva, cascadas y piscinas naturales de la huasteca potosina, con la arquitectura y escultura surrealista de una aristócrata inglés llamado Sir Edward James, artista que hizo realidad sus fantásticos sueños y creó la obra de su vida. La casa con 36 estructuras de concreto, increíbles, interminables y de cuento, que hoy conforman el Jardín de las Pozas en Jilitla. Único en el mundo, este Jardín de Edén, legado a este millonario y mecenas artístico, fue construido en una finca cafetelera con este paisaje que te llevará al éxtasis. Pues tus ojos no crean todo lo que se encuentra frente a ellos, algo que podría describirte, pero que necesitas descubrirlo para vivir todas esas sensaciones que solo da este mágico lugar, ya que como dice su creador, es una casa que vuela y en las noches canta. En medio del desierto chihuahuense, entre áridas montañas y arenas blancas, se esconde un oasis de aguas turquesas que recuerdan los paisajes imaginarios de los cuentos de hadas. Hablamos del Valle de Cuatro Ciénegas. Este área natural protegida por el estado de Coahuila debe su nombre a las abundantes manantiales, conocidos por los locales como Pozas. Estas recorren sus 84 mil hectáreas y forman extensas ciénegas de arroyos y lagunas, convirtiendo el sitio en el humedal más importante de México y uno de los más valiosos del mundo. Uno de los mayores atractivos de este particular Edén es la Poza Azul. Sus aguas son ricas en un mineral color celeste que dota al manantial de una gama de tonos caribeños y confiere al lugar a un aire mágico. Tras visitar la Poza Azul, se recomienda a los viajeros dirigirse hacia el Mojarral, donde habitan abundantes peces mojarra que conviven con otras 70 especies únicas en el mundo. Tanto la Poza Azul como la mojarra y en general el conjunto de red de torrentes subterráneos del Valle de Cuatro Ciénegas son resultado de la desaparición del mar Tetis, un océano que hace millones de años cubría los actuales estados de Monterrey, Chihuahua, Sonora, Baja California y parte de Coahuila. Al extinguirse el mar, las rocas que se sumergen en él quedaron al descubierto y dejaron a la vista faustuosas formaciones rocosas como las dunas formadas por cristales de yeso, que parecen hechas de azúcar y que cambian con el viento ofreciendo cada vez un paisaje diferente. Bueno amigos hemos llegado al final, pero antes de terminar les quiero dar las gracias a todos por ver este vídeo. Si te gustó regálame un like. Ah y para los que tienen curiosidad de cómo soy yo físicamente, pues este soy yo, el lápiz. Comenta abajo que me viste para poderte saludar y dar las gracias por ver este vídeo completo. Bueno amigos ahora sí, eso es todo, nos vemos la próxima.